El exgobernante panameño Ricardo Martinelli es investigado por el caso de las escuchas telefónicas por la Corte Suprema y no por la justicia ordinaria de su país, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano Parla Sen. El juicio oral está fijado para el 11 de diciembre, aunque el Pleno de la Corte debe decidir si mantiene la fecha o no. Y quedan las partes debidamente notificadas de la fecha del juicio oral, que como se les señaló es el 11 de diciembre de 2018 a las 9 de la mañana. Martinelli denunció que no hay justicia en Panamá y denunció que se violan sus derechos. El ministro ya ha quedado demostrado que todo esto es un juicio político. Ojalá la Corte Suprema de Justicia haga justicia y no se dé engañar por el magistrado Medilla, que lo único que quiere es protagonismo por su ego. Él quiere ser magistrado, el presidente Varela se lo ha ofrecido a cambio de mi cabeza. Soy inocente, lo voy a aprobar. Ojalá esta patraña política termine pronto, porque vamos a ser alcalde capitalino y vamos a ser diputados. Esa gente lo que no quiere es que yo vaya a una contienda política porque me tienen pavor, miedo, culillo. El fiscal de la causa, Harry Díaz, ha pedido 21 años de cárcel contra Martinelli, 4 por interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, 4 por seguimiento, persecución y vigilancia, 10 por peculado y malversación y 3 por agravante. La violación de la intimidad se habría dado a través de la interceptación de correos telefónicos, llamadas de teléfono, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audios y grabaciones de conversaciones privadas.